No soportamos más esta ola de calor, así que hemos cogido las motos y nos hemos fugado de España, nos hemos venido a Portugal, así que hoy, día de verano, día de playa, por Portugal. Bueno y concretamente acabamos de cruzar la frontera y estamos en Castromarín, un pueblo de Portugal que es famoso por sus jornadas medievales, las cuales todavía no he venido y es aquí a la entrada. Estoy dando una vuelta tonta a la rotonda simplemente para enseñaros que aquí en la entrada pues tiene este caballero templario que está hecho pues con hierro, forja o no sé cómo se llama eso, pero oye que está guay. Y ahí está el castillo, no lo habéis visto. Bueno, el castillo de Castromarín que está aquí y que realmente, pues bueno, no es gran cosa, pero por lo visto cuando organizan la fiesta esa está muy chulo y es muy recomendable. Así que nosotros vamos a ir cruzando, vamos por la secundaria obviamente, vamos a ir cruzando todos los pueblitos hasta la playa de Tavira. El plan es que en Tavira cojamos un barco para ir a la isla de Tavira y escapar de este calor que yo no sé a vosotros, pero a mí me tiene quemado, nunca mejor dicho. Me tiene reventado, yo no soporto ya tanto verano y verano tan largo, yo me quiero ir, de verdad. Necesito, cuando llegue el verano me pienso mudar a Noruega. Bueno, y esto es frontera, frontera de Huelva con Portugal. De hecho, aquel pueblito blanco que se ve allí es Ayamonte, que es el último que te encuentras en Huelva antes de cruzar el Guadiana. Y una de las cositas buenas que tiene vivir tan cerca del Algarve, de esta zona de Portugal, pues es eso, ¿no? Que te puedes ir perfectamente a echar el día, te recorres playitas, te recorres pueblito, lo que más te guste. Y, hombre, sinceramente, aunque aquí también va a hacer calor porque todavía es temprano, en Portugal es una hora menos y serán las nueve y media de la mañana. Aunque aquí también va a hacer calor, no tiene nada que ver con el calor que tenemos allí en Sevilla, que, como os he dicho antes, yo estoy ya hartísimo. Bueno, y también, muy importante, la moto que llevo hoy. Voy con una edición especial de Triumph, una EC1. Eso son unas siglas de East Coast, no sé qué, que están inspiradas en el no sé qué barrio de Londres. Y, bueno, una historia. Pero lo importante es que esta moto es de SW Motech. Es una moto que han cogido ellos, que la han equipado con sus alforjitas. Bueno, todos esos detalles los veremos luego, con lo que os quiero enseñar. Su bolsita sobre depósitos, estos retrovisores tan molones que le han puesto a la moto, que la verdad que, bueno, en su conjunto le da un toquecito que está muy bien. Y, claro, me viene de lujo todo ese equipamiento que le han puesto, porque, como comprenderéis, para ir un día a la playa, pues, claro, tengo que venir con la ropa de moto, pero también con la ropa de playa. Entonces, esas alforjas me están ayudando mucho en el día de hoy. Y me he puesto este casco, que el pobrecito lo tengo ya un poco para el arrastre, pero es que es el que tengo con el intercom. Y, hombre, ya que me está acompañando Bao, que cuesta un montón sacarlo de su casa, sobre todo en verano. Y que, por cierto, no sé si se mencionó, pero no recuerdo si lo mencioné en un vídeo, de que por fin cambió la 125 por una Leon Chino 500. Y que está muy contento y, además, le queda muy bien, pues, como es difícil sacarlo y que venga y me acompañe a una ruta, pues, hombre, qué menos que, por lo menos, ponerme el intercom para poder ir hablando con él. Qué raro, porque por una vez en la vida, cuando vamos en moto, te estoy viendo más alto que yo. Pero, normalmente, siempre con la 125 iba más bajito. Y es que esta Triumph, pese a que es una 900 y que la moto anda súper bien, luego daré algunos detallitos de la moto, que es pequeñita. De hecho, a mí me queda pequeña para mi estatura. Me vendría mejor un tamaño un poco más grande, pero, bueno, no nos vamos a quejar, que la moto va estupendamente bien. Así que, venga, vámonos hacia Tavira. Si venís a esta zona de Portugal, tened mucho cuidado por las carreteras nacionales, porque entre los zumbados que están algunos de los portugueses, las bicicletas, gente que va muy rápida, gente que va muy lenta, os podéis ver en una situación peligrosa, porque aquí la gente le da igual. Adelantan a las bicicletas como les da la gana. Adelantan a los coches y a las motos como les da la gana. Así que, por carretera nacional, por autovía, no hay problema. Pero por carretera nacional, sobre todo estas que son prácticamente rectas, que tienen mucha visibilidad, hay gente que se arriesga bastante adelantando lo que he dicho, una bicicleta o un coche lento, y es que te invaden tu carril y te lo encuentras de frente. Yo por eso normalmente voy pegadito a este lado, por si me encuentro algún susto de frente. Bueno, llegada a Tavira, pero madre mía, vaya tráfico que hay. Eso, con el calor que ya hace, no me gusta nada. Tío, la bolsa sobre depósito esta, pega un montón con tu moto, es prácticamente el mismo color, a ver, mire, mire. ¡Vamos! Y yo, me queda súper bien, ¿eh? Venga, pues ahí tiene para guardar lo que quiera. Bueno, esta pareja van los dos, sin casco, con el casco puesto en el hierrito ese de la moto, en la parrilla, y yo creo que les da exactamente igual, vamos. Es verdad que con esa moto, muy rápido, muy rápido, no pueden ir. Pero, hombre, por lo menos un mínimo de seguridad, ¿eh? Bueno, es que antes iba hablando con el VAU de que entrar en Portugal siempre da una sensación como que retrocedes un poco en el tiempo. En algunas cosas seguramente serán súper avanzados, pero luego hay otras que, no sé por qué motivo, parecen que están estancados en el tiempo. Este puente que vamos a cruzar ahora es el puente que pasa por encima del río por donde se coge el barco, el barco pasa por allí y nos lleva hasta la playa que está allí al final. Y normalmente el barco se coge aquí, en el embarcaderito este, que creo que es aquel que hay allí, bueno, creo que con la cámara no se ve, pero sí, por allí está el barco. Busquemos un sitio para dejar las motos, coger el barco y toda esa historieta. Vale, pues aquí hemos salido a la zona donde os he dicho antes que se cogía el barco. Vamos a ver dónde podemos dejar las motitos. Pues yo ya he visto el hueco, que además las vamos a dejar en la sombrita. Hay un dicho, ¿no?, que dice, donde fuere, haz lo que vienes, ¿no? Pero, pues si aquí estamos viendo que los portugueses aparcan aquí, eso significa que aquí no hay problema de aparcamiento. Bueno, número, o sea, tarea número uno que era llegar y aparcar conseguida. Ahora tenemos que ir a por el barco. Bueno, no, antes de ir al barquito, os voy a enseñar la moto, ¿no?, que la veáis bien, los detalles y eso. La verdad que la moto cómoda es un rato. Es muy, muy, muy cómoda. El tema que, claro, a mí se me queda un poquito pequeñita. A ver, vamos a quitarle la bolsa sobre depósito. Me la llevo para que la veáis. Ahí está. Así como la tienen SW2MT equipada, también tienen otra bolsita que va aquí, solo que esa, pues como no me hacía falta, pues no se la pedí. Y luego tiene esta alforja, que hay que tener cuidado. Lo que es la bolsa está muy bien, pero el sistema de apertura es simplemente este, ¿vale? Es un ganchito y por aquí otro en el mismo sistema y por aquí otro. Y ya luego, pues la alforja se queda para que la veáis bien así, ¿vale? Esto se abre. Ahí dentro tengo la toalla y un par de fundas del casco y eso. Se quedaría así, abierta. Caben cositas y además el cierre, pues muy sencillo, porque es un velcro, un velcro bastante fuerte y se enrolla y se engancha. Y la bolsa sobre depósito, pues, es imantada. Ya habéis visto que le vale a cualquier moto. Mientras sea el depósito metálico y también está muy bien. Tiene aquí su doble aperturita y, bueno, puede meter ahí cositas que te sean útiles. Y los retrovisores tienen un detalle. Mira, los mosquitos y eso que hemos salido temprano. Tiene un detalle y es que aquí esto lo puedes regular en altura. Puedes tener este tramo más largo o más corto. Y aparte luego también lo puedes mover, lo puedes poner como tú quieras. Hombre, así es un poco raro, ¿no? Pero para que entendáis que lo puedes poner como quieras, incluso, fijaos, así súper pegadito a la mano. O sea que son bastante versátiles. Así que esta es la Triumph Street Twin edición limitada. Que no estoy probándola porque ya la llevé el otro día a Murcia. O sea que no es una prueba. Pero sí que, bueno, una rutita y con una moto que está muy bien equipada y muy playera. Así que ahora sí que sí, vamos a por el barco. Bueno, este es el barco, este es el puestecito 250. Y aquí tenemos a Arbao, que ha comprado los dos chiquecitos. Bueno, pues ahora cuando nos dejen pasar, subimos barquito que cogerá aquella dirección. Y nos vamos a la playa, que hace tela de color. Acordaros de este puestecito, si venís. Porque luego por aquí, por el Paseo de Tavira, allí a lo lejos, hay más puestos que lo que hacen son rutas, historias y movidas por aquí por el río. Pero que si lo que queréis es ir a la playita, 2,50 euros. O sea, 2,50 euros, mejor dicho, los adultos, 1,10 euros, los niños. Las crianzas, tus crianzas. Bueno, objetivo número 2 conseguido. Ya hemos subido al barco. Vamos a aparcar las motos, hemos subido al barco y ahora toca llegar a la playa. Lo hemos cogido justito, justito, porque sale a las 11. Bueno, sale cada hora el barco y hemos comprado la entrada a menos cuartos. Pero estamos aquí. Se ha hecho. Yo estoy deseando llegar a la playa y meterme en el agua. Bueno, estas son las vistas que tenemos. Actualizo información, el tren sale cada media hora, no cada hora como pensaba, que ya hemos visto el horario, es cada hora. Estamos aquí en medio, disfrutando del paseo. La verdad que es un paseo muy tranquilito, no sé cuánto tarda, ¿tú has visto cuánto tarda? No sabemos cuánto tarda, pero estaría muy bien que vendiesen Coca-Cola. Y allí hay pajaritos, flamencos. Bueno, después de ese paseo en barco, ya hemos llegado a la playa. Lo malo, que aquí no hay ni consigna ni nada de ese estilo. Así que tenemos que cagar con el casco, aquí como en máquina. Yo la chaqueta la he dejado en la moto, él no ha querido dejarla. Bueno, pues claro, nos arriesgamos a volver... ¡Me muero! Nos arriesgamos a volver en manga corta, si alguien le da por quitarnos la chaqueta. Pero bueno, no creo que tengamos tan mala suerte. La cosa es que yo voy a probar el agua, pero ya, ¿eh, tío? Que estoy muerto. Bueno, y como ya tenemos una edad para tirarnos en la arena, hemos cogido una sombrita esta con dos hamaquitas. Y aquí tenemos huecos para dejar los cascos. Tenemos una mesita para los refrescos, lo que vayamos a comer y demás. Y tenemos la playa justo allí. Está bastante cerca en GoPro, lo que pasa es que se ve un poco más lejos todo. Pero bueno, esta playa lo bueno que tiene es que es bastante grande. Y yo he venido varias veces y nunca me he encontrado masificadas, rollo como las playas de... Yo qué sé, de Huelva o de Cádiz, que no se cabe. Si veis esta zona, hay un poquito más de gente, pero para la zona de la sombrilla donde nosotros estamos... Fijaos, no hay prácticamente casi nadie. A ver, a ver cómo está el agua, porque, claro, por otro lado aquí el agua está de la de fría. Bueno, oye, no está tan fría como pensaba. No está tan fría, además está limpita. Pues vamos a meternos. Bueno, chavales, estamos en el agua. Y yo antes me he dicho que no estaba fría, pero sí que estaba... Estarta en la de fría. No pasa nada. A lo que hemos venido, a pasarlo bien y a bañarnos. Y sobre todo a quitarnos el calor que hace en Sevilla. Lo ha quitado, ¿eh? Hombre, ¿cómo para no quitarlo? Lo ha quitado de golpe. Y yo, hasta ahora el viaje en moto, ¿qué es? Es un coñazo, porque tú nunca habías ido a la playa en moto, ¿no? ¿Sí? No, no, no. No, ni pienso por lo menos. Es que, fijaos, la playa en moto mola si tienes maletas rígidas, por ejemplo. Sí. Que puedas ir... ¿Cómo se dice? El equipaje lo puedas guardar bien. Claro, claro. Todas esas cosas. Unas maletas grandes. Lo que decimos siempre, ¿no? Las maletas grandes. Un top gate para dejar el casco. Bueno, que nosotros tenemos el casco colgado ahí en la sombrilla. Ahora lo enseñaré cómo lo tenemos. La maleta de ese WT, el problema que tiene es que no tiene ningún tipo de cerrojo ni nada que lo puedas asegurar. Entonces, claro, en el momento que allí no puedes dejar nada valioso. Yo he dejado los guantes y las chaquetas que son valiosos, pero que si me lo quita me puedo volver a casa. Ese es el tema. Así que, bueno, vamos a seguir disfrutando del baño. ¿Alguna...? ¿Quieres hacer alguna pirueta? ¿Te sabes algún truco? Puedo hacerme el invertido. A ver cómo se hace el invertido. Este chaval está zumbado. Así es como tenemos las cosas. Fijaos, los cascos. Ahí metido en la funda y colocado de esto. Y ahí pues tenemos las mochilas, las chaquetas del bau que no ha querido dejarla en las alfajitas. Las dos jamaquitas. Una mesita para los refresquitos. Y ahí la arena. Bueno, se acabó la playa. Hemos vuelto a las motos. Y ahora sí que sí, vamos a pasar tela de calor. Porque el sol todavía sigue alto. La verdad es que es temprano. Hace calor. Y claro, ahora vamos en dirección contraria. Ahora vamos hacia donde hace más calor. Pero bueno, el verano tiene estas cosas. Hoy al menos hemos podido luchar un poco contra esa ola de calor que teníamos en nuestra zona. Oye, y también ha servido de excusa perfecta para darnos una vueltecita en moto. Que eso a mí por lo menos me encanta. Como habéis visto prácticamente con cualquier moto, te puedes ir a echar el día a la playa. Yo tenía la suerte de que ese WMotech me ha dejado esta moto equipada con las maletas. Pero Bau, por ejemplo, no tenía nada. Y él no ha guardado nada en mis maletas. Lo ha llevado todo encima en una mochila. O sea que puedes irte por ahí sin ningún problema. Es verdad que tal como os he dicho antes, es muchísimo más cómodo si vamos con un equipaje rígido. Donde podamos dejar el casco, ropa, las botas y todo ese rollo. Porque obviamente es mucho más cómodo dejar la moto e irte con las toallitas y las chanclas que tener que llevarlo todo encima. Pero que no te sirva de excusa de que no, es que voy en la moto, no puedo ir a la playa. Puedes ir perfectamente. Una cosa muy importante. Como has visto hoy no es un vídeo ruta a lo que os tengo acostumbrado. Que visitamos un punto turístico y os cuento una breve historia. O bueno, un poquito sobre la historia de ese lugar. Sino que ha sido más tipo vlog. Más voy en la moto, estoy haciendo esto. Pues bueno, os enseño más que nada lo que estoy haciendo en el momento. Mi pregunta es, estos vídeos, déjame tu opinión. Oye, ¿te gusta o no te gusta? Porque yo hay muchas cosas que no hago en moto. Básicamente, o sea, hay muchas cosas que hago en moto que básicamente no las grabo. Porque pienso que a lo mejor no tienen mucho interés para vosotros la actividad o lo que sea lo que estéis haciendo. Por eso, me interesa saber si los vídeos tipo vlog de, pues no sé, voy en una moto a hacer no sé qué. Si os mola ese rollo o si no. Ustedes decírmelo, déjame un comentario y me dice si te gusta el vlog. Y si no te gusta, pues ya está. Y bueno, lo dicho, como siempre, darte las gracias si has visto el vídeo hasta aquí. Si lo has visto completo y me has aguantado a mí y al Mau durante todo este tiempo. Significa que eres de la élite de este canal. Así que yo te lo agradezco desde el corazón. Para todos los demás que habéis aguantado hasta aquí y pero es la primera vez que entráis en este canal. Pues yo os pido muy amigablemente que os suscribáis porque es gratis. A mí me ayudáis un montón. Y así pues te enteras de cuando subo el siguiente vídeo. Gracias por supuesto a Bau que me ha acompañado hoy. Que él no tenía muchas ganas, eh. Lo tengo que decir. Pero le he convencido, le he convencido con el rollo de la playa y al final ha venido. Así que también gracias a él. Y yo ya me despido. Nos queda una horilla y media más o menos hasta llegar a casa. Vamos a ver qué tal se comporta el tiempo, el sol y todo eso. Muchas gracias por todo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!